Continuamos conversando con el ex canciller, ex vicepresidente de la República, Francisco Tudela. Y quería comentar algo que también salió en la conversación de anoche con el periodista Humberto Jara. Y es si este gobierno de Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Taro, ¿es otro gobierno o es una segunda fase del gobierno comunista, corrupto, golpista de Pedro Castillo? Yo creo que es otro gobierno por una razón de fondo. El proyecto de Castillo y Aníbal Torres, que el indicio lo da Aníbal Torres después de la segunda vuelta, pero antes de la juramentación de 28 de julio, de que correrían ríos de sangre si se opusieran a la presidencia de Castillo. Y luego, una vez asumida la presidencia, el mensaje consistente a lo largo de los meses, los consejos de ministros descentralizados, etc., predicando el odio social, predicando el conflicto racial, o sea, todas las tesis del plurinacionalismo, del Runa Sur, etc. Eso es un proyecto político muy definido, que debe haber formado parte incluso de la coordinación que algunos elementos de Perú Libre hicieron cuando vino Evo Morales a Lima después de la elección de Castillo. Y entonces, ese proyecto ha muerto con el intento de golpe de Estado, el arresto de Castillo por la policía, y finalmente su llegada a la prefectura de la Avenida España. Ahí, ese proyecto político se acabó. La vicepresidenta se ve proyectada a la presidencia de la República, pero ya no busca ministros en las mismas canteras. Va a buscarlos en el inicio de lo que podríamos llamar el proceso izquierdista peruano, que nos ha llevado a este colapso, que es el gobierno de Humala, a partir del 2011. Y entonces hay una mezcla de ministros sumalistas, de ministros independientes de izquierda. Sí, efectivamente, es todo este abanico que no es el plan de Pedro Castillo. El plan de Pedro Castillo era agudizar las contradicciones y realizar el golpe de Estado. Adelantó, creo yo, el golpe, por miedo a las declaraciones de Sanatiel Marrufo y por miedo a las declaraciones del exjefe de la DINI, Fernández. Hacía esta pregunta porque tenemos un video de archivo, bueno, de hace más de 10 años, 11 en realidad, del premier Alberto Otárola haciéndole honores, ¿no es cierto?, a Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, bueno, todos hemos cometido estupideces en el pasado, pero el video no deja de ser relevante. Nos ha dado infinito gusto recibir al señor ministro de Defensa de la República Hermana del Perú, el ministro Luis Otárola. La visita del ministro Otárola nos ha permitido avanzar en el tema que es parte de los convenios de UNASUR. Hemos hecho un compromiso de volver a Ayacucho. Tan pronto nos invita el presidente Ollanta, pero sobre todo mirando el 2024, que serán los 200 años de Ayacucho. Ya estaremos, Otárola, con el favor de Dios. La república Hugo Chávez, al término de esta reunión con el ministro de Defensa de la República del Perú, Luis Otárola. ¿Conversar no es pactar? Una imagen vale por mil palabras, ¿no?, en el lenguaje periodista. Y lo que es evidente es que gran parte de la izquierda peruana ha desfilado por La Habana y luego por Caracas. En los últimos 10, 15, 20, 30 años. Entonces, no hay acá ningún secreto sobre las filiaciones políticas. El proyecto de UNASUR era un proyecto que incluía una fuerza militar, con exclusión de los Estados Unidos y el Canadá. Y un proyecto político con exclusión de los Estados Unidos y el Canadá. Que finalmente ha ido siendo abandonado por los países de América Latina, porque es inoperante. La CELAC tenía exactamente la finalidad. La CELAC es para contrarrestar las cumbres de las Américas. Las cumbres de las Américas se fundaron bajo el criterio de crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que era lo que Bush padre, el presidente de los Estados Unidos, había imaginado. Pero en el 2005, Lula, Chávez y Kirchner secuestran la Cumbres de las Américas y destruyen esa agenda. Y de ahí en adelante se han seguido celebrando estas cumbres, ocupándose de temas como el medio ambiente o la corrupción, que no son el tema para el cual la cumbre fue creada. ¿Le sirve de algo, perdón, a Dina Boluarte, esta especie de silencio o rechazo que han tenido ante ella los representantes de las izquierdas latinoamericanas, como Petro, como López Obrador, que siguen apoyando a Pedro Castillo y dicen que su carcelería es injusta? ¿Ella puede, digamos, capitalizar ese apoyo? Bueno, lo está capitalizando, porque en silencio el hecho de que Petro, Boric o Boric, dependiendo si se pronuncia en lengua original o no, López Obrador, Arce en Bolivia, todos estos presidentes atacan al Perú, Ortega, porque en realidad lo que sucede es que hay seis estados, por lo menos, que le han declarado la guerra política al Perú y estamos bajo ataque. Y esto muestra que esta nueva versión de la izquierda peruana aprendió de los errores de Sendero Luminoso, que era... Se ha saltado la musiquita, Francisco, significa que tenemos que... Tenemos que parar, perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos, lo dejamos con Philip Butters. Hasta mañana, chau. No más pobres en un país rico. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo su vida se transformó. Cambió de arriba abajo en lo que nunca pensó y llegó a ser el presidente de todo el Perú. En la provincia de Chota él nació y creció, dando clases y trabajos falsos estafó. Siempre rojito, sin finca ni plata, nada de escuela se la llevaba barata. Y luego los lápiz aún ignoró por qué se volvieron locos y postularon por él. Mi madre asustada, muy seria, me dijo, ese chato del sombrero nos va a joder. No sabía nada y al escucharlo noté que hablaba como raro, yo no sé por qué. No le di importancia y me descuidé. Y un día dijo al Congreso, voy a disolver. Disolver. Disolver.